¿Qué es la UPE? Decidí estudiar Administración y Recursos Humanos en la UPE porque evalué varias opciones de universidades. Tuve la oportunidad de ir a la UPE, tomar una clase y me di cuenta que era lo que buscaba, esta parte administrativa y además un factor humano y es por eso que la elegí. Una de las grandes ventajas que yo tengo como egresada de la UPE es que no solamente me pude especializar en recursos humanos, sino que también tengo una sólida base administrativa en finanzas, contabilidad, mercadotecnia, lo que me permite entender de una forma mejor la empresa. Otra de las grandes ventajas que tiene la UPE es la cantidad de convenios que tiene con diferentes universidades en el mundo. Yo tuve la oportunidad de irme a un semestre a Francia, a la Universidad de Estrasburgo y es una experiencia que abrió totalmente mi panorama profesional. La UPE tiene muy buenas relaciones con distintas empresas. Yo empecé mi carrera profesional en General Electric como becari en quinto semestre y llevo ya casi cuatro años. Yo te recomiendo estudiar en la UPE porque vas a tener una de las mejores experiencias con una formación muy completa.